Hola muchachas, así es, estamos aquí en vivo desde Miami. Les presento, aquí está la profesora Amanda, Patricia, Michelle, que forman parte de los estudiantes de esta escuela. Una escuela con muchos estudiantes con inquietudes para las comunicaciones, Raúl. Y Amanda vino perfecta para ayudarnos a pintar en el día de hoy. ¿Qué es lo que más te preguntan los niños sobre la televisión, sobre los medios de comunicación? Lo que quieren saber más que nada es cómo pueden salir en el televisor para que los padres lo ven en casa. Bueno, igual que tú estás haciendo, mira, ella quería salir en televisión. Bueno, pero la idea es que también tienen que prepararse, ellas tienen inquietudes de cómo aprender a escribir, quieren ser productoras, aquí hay sueños grandes. A ver, Patricia, ¿qué te gustaría hacer? ¿Por qué crees que esta sala de prensa te va a servir en el futuro? Bueno, realmente yo el año que viene no estaré aquí, yo ya pasaré para High School, pero me gustaría, o sea, si alguna vez venga, poder ver la sala y que me enseñen todos estos proyectos que ella haya estado presente. Pero me dijiste que te gustaría hacer un documental en un futuro. Sí, me gustaría trabajar en biología marina, pero viajar por el mundo, haciendo documentales. ¡Como Raúl de Molina! ¡Sí es experto! Oye, eso fue lo que te dijeron a ti, porque a mí me dijeron, una me dijo, yo quiero ser como Chiqui, y la otra yo quiero ser como Lindsay. Entonces, aquí tenemos a las dos. A ver, Michelle, ¿qué te gustaría a ti? Bueno, con respecto al ámbito de la comunicación, a mí me gustaría desarrollar, en este aspecto, ser productora o escritora, y bueno, aprender más. Bueno, atención, Despierta América, que tienen una futura productora. A ver, Raúl, pero quiero saber qué piensa Amanda de esta iniciativa de Univisión. Estoy muy orgullosa de estar aquí, y estoy muy contenta, porque sé que va a cambiar la vida de estos estudiantes, que en el futuro le va a abrir muchas puertas, y van a ser muy orgullosos los padres, como Michelle, que su mamá era locutora, periodista, en Nicaragua. Y yo creo que lo más importante es que los niños que tengan un sueño, que quieran, siempre lo digo cuando voy a hablar en los colegios, que quieran trabajar en televisión, por favor, que sigan sus sueños, y que si siguen y trabajan duro, algún día lo van a lograr. Claro, y que cuenten con las herramientas como para poder hacerlo y trascender, no es lo que intentamos nosotros hacer precisamente con esta aula, una de cinco en distintos rincones de todo el país, para darle a los estudiantes las herramientas que necesitan para poder verdaderamente competir en este mundo actual. A ver, Amanda, estamos ahorita, ustedes están viendo el proceso de renovación de la sala, pero cuando ya esté listo, ¿qué va a haber exactamente aquí? ¿Qué va a ocurrir en las clases aquí en este salón? Los estudiantes van a poder trabajar con las manos y estar involucrados tanto con la comunidad, que vamos a hacer un impacto bien grande en esta ciudad que tenemos aquí. Ok, y van a aprender cómo redactar, cómo dirigir, van a trabajar en la calle, en vivo con la gente. Sí, y se van a preparar mucho para la profesión y estar trabajando en un hogar profesional. Si te preguntan que si quieren ser como Raúl de la Molina, que van a engordar, tú le dices que no porque yo estoy bajando de peso. Pero que van a ganar mucho dinero también, ¿eh, don Raúl? Lo importante también es que estos jóvenes van a tener la oportunidad de escuchar de gente como Raúl, como Chiqui, y con muchísimas experiencias, como Alejandro Berry, sus experiencias, cómo llegaron a la televisión, lo que tuvieron que pasar, lo que tuvieron que avanzar. No es fácil, pero es una carrera muy enriquecedora porque nos da la oportunidad de conectarnos diariamente con miles de millones de personas y eso es una virtud a la que ellos estarán ahora también expuestos acá en este nuevo centro, porque estaremos visitándolo, que es lo muy, muy importante. Yo quiero que tú printes. A ver, pero Raúl está empeñado en poner a pintar Amanda. A ver, bueno, vamos a ir con esta imagen, la profesora Amanda. Pero y si se le ensucian los tacones carísimos. Aunque sea un poquito, aunque sea un poquito. A ver, todo el mundo tiene que ponerse un granito de arena. Pero vamos a pintar un poquito. Yo estuve pintando anteriormente, señores, y todo. ¿Se ha tomado en serio esto de la pintada del salón? ¡Le ha gustado! ¡Ja, ja, ja!